Nosotros nunca le pedimos hacer lo que hace, solo distribuimos las películas. Ni siquiera las vemos ni sabemos si son reales. No sé nada de él. Su modus operandi recuerda a un criminal recientemente defendido que a su vez... Me va a matar. ...unitaba a los crímenes de un antiguo asesino en serie americano. Sé que me va a matar. ...lo es suficiente al que le siguieron asesinando su actor. No es suficiente. Ya no tenemos ninguna duda de que estamos ante una nueva rey que tiene tras SNAF. Soy los siguientes. ¡Alejaos de la zona ya, repito! ¡Alejaos de allí ya! ¡Alejaos de allí!